Estamos contentos, hoy a las 6 de la mañana partieron rumbo a Río Segundo Córdoba una comitiva de la escuela, integrante de la escuela de cadetes 40 chicos con dos instructores, un padre y el chofer están rumbo a Río Segundo donde se va a realizar el encuentro nacional de cadetes van los días 29, 30 y 1 de octubre así que estamos contentos, se fueron en nuestro micro la semana que viene van a estar volviendo con novedades seguramente y bueno, con toda la experiencia que significa juntarse con cadetes de todo el país Además es una linda experiencia, me imagino que se comparten muchas cosas además del trabajo que se realiza, me imagino también alguna que otra capacitación que se realizará ahí Justamente de eso se trata el encuentro más allá de tener el encuentro también comparten capacitaciones, experiencias al igual que el año pasado, el año pasado estuvieron en San Luis varios de los chicos que ya fueron el año pasado están repitiendo el viaje este año a Río Segundo Córdoba y seguramente en algún momento también estaremos realizando nuevamente acá en Misiones el encuentro de cadetes somos el único cuartel de la provincia de Misiones que estamos viajando en nuestra unidad propia nos acompañan 7 cadetes de 9 de julio que se sumaron a la comitiva nuestra y bueno, ya seguramente mañana vamos a tener imágenes que nos van a ir mandando de allá de lo que es el encuentro en sí importante Puerto Iguazú marcando presencia entonces a nivel nacional y bueno, también recordarle a la gente el bono de bomberos sigue vigente y sigue vigente su venta y también, bueno, vamos a explicarles de nuevo de qué se trata, cuáles son las diferentes etapas del sorteo que va a haber hasta fin de año es así, acá tenemos nuestro bono, estamos cerquita ya del sorteo del premio Estímulo el día 27 de octubre vamos a estar sorteando el primer premio Estímulo que son 250.000 pesos a todos los vecinos que colaboran con nuestra institución como contraprestación de esa colaboración puede estar llevando 250.000 pesos el 27 de octubre 250.000 pesos más el 24 de noviembre y el premio final, el sorteo principal que se va a realizar el 22 de diciembre nosotros le llamamos cariñosamente el gordo bombero de Navidad que van a ser 2.000.000 pesos como primer premio y 500.000 pesos como segundo premio todo este viaje que estuvimos comentando que realizan los chicos en nuestra unidad propia es posible gracias al aporte que hace cada uno de los vecinos ya que con ese dinero que ingresa nosotros invertimos podemos tener una unidad de movilidad propia pudimos solventar los gastos de los chicos que hoy están viajando y que en estos 3 días van a estar en el encuentro de cadetes a nivel nacional todo esto a un valor de solamente 1.000 pesos para lo que es el premio las 3 etapas de los estímulos más el gordo de fin de año me imagino que 1.000 pesos no es nada no llegó la inflación a bomberos el año pasado también el bono se vendió a 1.000 pesos al igual que este, el premio es importante más importante es la inversión que vamos a realizar con todo este dinero estamos ya a días de arrancar nuevamente la obra del quinto local que también nos va a permitir seguir teniendo ingresos propios y genuinos para que nuestra institución siga creciendo y siga estando a la altura de las necesidades y al resguardo de la seguridad de una ciudad tan importante como es la nuestra que no solo velamos por la seguridad de nuestros ciudadanos sino que también por lo más de 1.800.000 turistas que nos visitan al año ¡Gracias! 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 ¡Gracias!